Hasta el fin del mundo Que por ti siento Que hasta el fin del mundo Te amaré No habrá distancia Que nos separe No habrá frontera Que por ti no cruzare Todo será Fresco jardín Con frescas rosas Y tantas cosas Que por ti haré Vendrán otoños Y primaveras Y al fin del mundo Contigo iré No habrá distancia Que nos separe No habrá frontera Que por ti no cruzare Todo será Fresco jardín Con frescas rosas Y tantas cosas Que por ti haré Vendrán otoños Y primaveras Y al fin del mundo Contigo iré Y apenas Que por ti no cruzare Y al fin del mundo